Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos trabajando aquí junto al Pepito y a la Martita, los maestros de la carpintería. Cuente Pepito, ¿qué están haciendo ahorita? En este momento estamos fijando para relatar unas guinetas que tienen un tiempo, más o menos 20 años. Y si le vamos a relacar, ya queda de nuevo. Para relacar toca primero lizar, tapar los huequitos con masilla, luego se pasa el tinte, sellador, después se lija. Después viene la raca brillante, me gusta el mismo día. Así es amigos, y como pueden ver, esta silleta es ya de lo que ha estado al intemperie muchos años. Ya ha estado ya todo flojo, las patas, todo, entonces aquí ya le sacó, le volvió a clavar. Y para que no se afloje, para que sea más seguro, le puso unos ángulos, miren amigos. Estos pequeños ángulos, para que soporte. Como pueden ver amigos, ahí están lijándole. Todo bien, miren. Esto ya le lijan con una lija 120. Todos estos huequitos lo mismo deben, va tapado, masillado. Así es como estamos trabajando. Una vez que ya le lijan, Pepito, ¿qué le hace? Se masillamos. Eso. Se masillamos con todas las toallitas. Todas las toallas. Con los huequitos. Todo bien los huequitos, va bien masillado. Se lijamos y va el tinte, ¿no? Y va el tinte, cogiendo la color. Y después pasan sellador, laca y así es como es el proceso, amigos. Suscríbanse. Que quedan nuevos. Y dejen un comentario, amigos. Saludos. Salude, Pepito. Así es como le ven a su guieta. Es una de las guietas. Acá tenemos más que lijamos. Pero así toca terminar los trabajos bien terminaditos. Y suscríbanse, amigos. Pónganse, póngale, me gusta. Listo. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau.